Un inicio muy bueno, tu segunda etapa como capitán liderando este grupo. Sangre nueva, teniendo en cuenta que no está Juanpi ni Nico. Pero, ¿pensabas tener este arranque de hoy aquí en Asia? Más que lo pensaba, lo añoraba. Pensábamos que, o tenía la ilusión de poder estar positivos hoy día en los dos partidos. Sabíamos que no iba a ser fácil, sabíamos que los nervios iban a jugar un rol importante, que así fue. Pero los chicos estuvieron bien, estuvieron firmes, manejaron los momentos de tensión con bastante grandeza. Y creo que eso nos llevó a hoy estar en una situación inmejorable para el ser el día de viernes. Pero al mismo tiempo con la humildad deportiva y el compromiso para mañana afrontar un día duro de competencia. Nos sorprendió mucho la soltura que tuvo Gonzalo Bueno para afrontar el primer match. Y sobre todo, cómo Arclon lidió con el segundo partido. Quizás esto se resuma, no te voy a decir quién me lo dijo, pero los chicos sienten mucha confianza de que estés al frente con ellos. Porque transmites, porque le da seguridad, porque tienes una lectura táctica importante dentro del campo. Sí, Gonzo es un niño viejo dentro de la cancha. La verdad es que a mí me da mucha tranquilidad hasta cuando no lo veo bien. Porque cuando hablas con él, tiene un análisis siempre positivo y te transmite esa tranquilidad y de autoconfianza en los momentos importantes. Y eso es algo que le va a ayudar muchísimo en su carrera. Ya tiene batallas muy importantes en el circuito y en competencias por equipos, como en Cali, en los Panamericanos, o ahora en la Copa Davis. Y diferentes competencias que nos ha dado la tranquilidad de poder tomar la decisión de hacerlo debutar el día de hoy. Y eso es importante. Y nada, después desde mi esquina es tratar de darles la mayor tranquilidad. Con Arklon pasó hoy día, después del primer set, que se sentía agitado y que estaba un poco como sintiéndose pesado. Y de dar la tranquilidad y transmitirle. O sea, las Davis juegan. Y nunca nadie nos dijo que teníamos que jugarlas bonito. Yo los mejores recuerdos de Copa Davis los tengo de los peores partidos que ha jugado. Y que le pude dar vuelta y sacar un resultado positivo. Y eso es algo importante que tienen que tener en cuenta. ¿Te acuerdas aquella vez cuando jugaste aquí frente a México o Venezuela, que te viniste en vómitis y ahí te jugaste el partido? Con Venezuela. Con Venezuela, ¿no? Sí, con Venezuela en el 2007, si no me equivoco. Y es eso, ¿no? Nunca sabes que te puede traer un día, un buen día o un mal día. Y a veces ahí es donde uno marca la diferencia, ¿no? En tratar de sacar las series complicadas de la mejor manera posible. En líneas generales, ¿qué te pareció el respaldo del público? Bien, bien. La verdad que para ser viernes, bajo toda la coyuntura en la que estamos, la gente respondió, vino. Me gustaría que mañana el estadio esté más lleno. Creo que se han vendido más entradas para el día de mañana. Todavía quedan entradas para que la gente las pueda adquirir en Pass Line. Espero que mañana, después de un buen viernes, que la gente disfrute su parrillita, su comida. Se divierte en la noche, nos pueda acompañar a partir de las 10 de la mañana, que vamos a tener un buen partido de dobles, ¿no? ¿Cómo están los ánimos para mañana, Lucho? ¿Y cómo está el grupo? Bien, bien. La verdad es que ha sido unas dos semanas espectaculares y muchas veces uno llega justo al final con todo lo que pudo construir durante esos días. El equipo está bien, está contento, está con buen ambiente, pero ahorita hay que mantener la calma, la concentración, la humildad deportiva y mañana hay que salir como si estuviésemos 2-0 abajo y tratar de arrancar ese punto en el doble. Y ya para concluir, ¿cómo te ves mañana a estas horas? A estas horas, no sé, vamos a ver. Si estoy en la cancha, me veo con intensidad y tratando de disfrutarlo y si es que ya no estamos en cancha, ya veremos qué toca. Celebrando de repente el triunfo peruano. Todavía falta mucho, todavía falta mucho y como te digo, hay que estar enfocados en lo que toca, que es un partido de dobles mañana a las 10 de la mañana y después de eso veremos. ¡Gracias!